Posiblemente estos son los primeros dinosaurios autómatas. Bueno, ni siquiera, porque en el cine hay quien los maneja. Pensemos en unos robots equipados con unos cerebros electrónicos a medida y que tengan las cualidades de seres prehistóricos. Soltémoslos y a esperar. Eso se le ocurrió a este hombre y prácticamente descubrió la evolución de las especies robóticas. Dice John Long que no le gusta investigar a humanos. De eso ya hay muchos y hay demasiados colegas dedicados a ello. Él se lo pasa bien en la Universidad de Bussard, cerca de Nueva York. Aquí lo vemos junto a otros jefes de departamento y sus robóticas criaturas en un concurso anual que mide las capacidades cualcanes de competición. Lo que podría parecer un juego esconde una de las investigaciones cruciales en el punto en que se encuentran. Meter a la primera, a la inteligencia artificial, en cuerpos mecánicos que respondan a nuestras necesidades y sean capaces de evolucionar. A mí me encantaría ser un pez, nos cuenta. Desde una perspectiva científica, nos dice que tiene que justificar sus hobbies, como el buceo, diciendo que los primeros vertebrados evolucionaron en el océano. Si queremos saber algo de nuestros propios orígenes, mejor que entendamos qué pasó hace 500 millones de años con los peces. Quizás a estos robots no les crezcan nunca patas, pero nos podrían decir si les serían útiles para ponérselas. Darwinismo robótico, como viene a contarnos en su libro. Vamos haciendo mutaciones adaptativas a los robots, pero pensando en que nos sean útiles a los humanos, o quizá al revés. Atrás quedó el imaginario del androide multifunción del futuro. Hoy el androide más útil es este o este otro. La cuestión es que hoy la inteligencia artificial se parece a la promesa de cerebro electrónico de los años 50. Pero como reza la paradoja de Moravec, para una máquina es más fácil jugar al ajedrez o al Go. Lo hace mejor que un humano, de hecho. Lo difícil para una máquina es lo que damos por sentado. Ponerse y mantenerse de pie. No caerse. Es un acto humano verdaderamente difícil. Y de eso ya te habrás dado cuenta si has estado borracho alguna vez. De eso tenemos una ristra de memes a lo largo de los últimos años de investigación. Solo ahora lo estamos empezando a conseguir. Tenemos verdaderos robots atletas, como los mostrados en el contexto de esta entrevista, en el Heroes 2018 de Madrid. Claro que quizás nunca tengamos un Atlas en casa, pero… Ya tenemos un montón de robots ocultos por todos lados. Por ejemplo, las aspiradoras automáticas. No sé, parecen a Rosie de los supersónicos. Y es que, de alguna manera, es estúpido hacer androides. ¿Acaso necesitamos crear un androide chofer? Hagamos un coche autónomo directamente, un coche robot. Hacia ahí avanzamos. Ahora la asignatura pendiente es convertir nuestro mundo en algo más amigable para los robots. Nos va a tocar convivir con ellos. Y será una cuestión adaptativa para ambos, humanos y máquinas. La evolución sigue siendo casi igual para todos, desde Darwin.